¡Buenos días, Cristian! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, venimos a que nos cuente de tu nuevo chichi, que vemos que lo estás lustrando. Lo estás lustrando. Lo estás hermoseando un poco. Un poquito, para mejorarlo un poco más. Este BM325i. Sí. Cristian, contanos después de la instalación de Turbo Eco Green, tu experiencia. Y el resultado del Turbo Eco Green fue bastante mejorable el tema del consumo. Porque de los parciales de bajar, de estar en 19.4, 19.5, se llevó a bajar a 14.2, 14.3. Y importante también en el andar, en la reacción. Muchas diferencias se siente con el equipo. O sea que tuviste, aparte del ahorro, un aumento de potencia. Sí, un aumento de potencia importante. No se puede decir de cuánto, ¿no? No, habría que banquearlo el auto para saber de cuánto es. Pero la diferencia se nota muchísimo en la aceleración. Tanto parado como andando en velocidad también se nota. Arrancando de cero o en velocidad de aumento en alta. Arrancando de cero o en velocidad se nota mucho la diferencia. Bueno, Cristian. Hasta hemos hecho una prueba del auto de venir en quinta y frenar a 20 kilómetros por hora y doblar en una esquina y seguir en quinta. Sin tener que necesidad de apretar el embrague o bajar un cambio. Tipo caja automática. Tipo caja automática. Sí, la verdad que sí. Bueno, Cristian. Te agradecemos. No, por favor. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.